La Secretaría Ejecutiva de la Conred, como ente rector para la gestión del riesgo a través de la Dirección de Mitigación, realizó un proceso aleatorio de cumplimiento de normas para la reducción de desastres NRD 2 y 4, en las instalaciones del Estadio Santo Domingo de Guzmán, Zona 1 de Miso. Tomando en cuenta los requerimientos mínimos de seguridad en las rutas de evacuación y salidas de emergencia de edificaciones e instalaciones de uso público, que menciona la NRD 2 y los requisitos mínimos de seguridad para eventos socio-organizativos que se realicen en el territorio que establece la NRD 4, se ha determinado que la ampliación de aforo en el Estadio Santo Domingo de Guzmán no cumple con ambas normas. Por lo tanto, debido al incumplimiento de las NRD 2 y 4, la Second Red recomienda al Consejo Municipal no realizar eventos masivos que no cumplan con el aforo permitido para el Estadio Santo Domingo de Guzmán, en la Zona 1 de Misco, debido a que los graderíos de ampliación no cumplen con las condiciones de seguridad en cuanto a equilibrio estático y dinámico de las estructuras, esto con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas. A la Federación Nacional de Fútbol y al Consejo Municipal de Misco solicitamos tomar en cuenta esta recomendación y priorizar salvaguardar la vida de la población guatemalteca. A la población en general, tomar en consideración las medidas de prevención en eventos masivos y observar si el lugar cumple con las condiciones de seguridad. La prevención es tarea de todos.